Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Esta nueva literatura tanguera, este nuevo mundo que se está formando más después de aquel silencio del tango. Pero antes de comenzar, porque ya veo que tengo a los invitados de hoy, ya están, los estoy viendo. Quiero preguntarte algo, Lucrecia. ¿Puedo? Y así después vamos directamente con los invitados. Preguntame lo que quieras. Ok. Ok. ¿En qué andas, Lucrecia? Bueno, en muchas cosas. Porque sé que hay algo muy importante. Bueno, sí, claro. Pero no sé a cuál de todas las cosas te referís. Se me complicó de repente. Estabas grabando un disco. Estabas haciendo muchas cosas importantes. Sí, bueno, grabé un disco que el viernes que viene se estrena La Cocina, a través de streaming, La Cocina, la grabación de un disco entero que hice en vivo. Y se estrena el viernes que viene a las 9 de la noche en mi canal de YouTube, Tangos Reos. El disco se llama Renacer. Es absolutamente ecléctico porque tiene varios géneros. Y estoy muy feliz porque, bueno, porque lo hice en vivo. Me gusta, o sea, lo hice como a mí me gusta. Algo diferente, jugando a esta cosa que me da mucha adrenalina, que siempre lo nuevo. Me gusta, qué sé yo, me gusta jugar y juego. Y el otro día lo hice junto a Juan y Luz Uvieta. Y van a ver lo que hice el viernes 18 a las 21 horas. Todavía estamos editando las imágenes porque, o sea, no fue en vivo, vivo directamente, digamos, la transmisión. Porque queríamos editar las imágenes. Porque si no iba a ser medio bodoque. O sea, nosotros grabando sentados y las cámaras fijas puestas ahí adelante nuestro, para el que está mirando, es medio, viste, pesado, digamos. Entonces quisimos hacer una mezcla de imágenes. Estamos editando lo visual. Que, bueno, que va a tener sus particularidades. Que la van a ver viernes 18, 21 horas, mi canal de YouTube, que es Tangos Reos. Y ahí estaremos. Y, bueno, vos sabés que nosotros, porque más o menos nos estamos conociendo en esta amistad, ¿no? Nosotros siempre estamos al borde, siempre caminando por la cornisa, tirándonos a hacer todo. Y, bueno, espero que el año que viene sea mejor que este. Este quedaron muchas cosas frustradas. Pero vos sabés que habíamos preparado algo lindo para ir a buscar. Y hoy tenemos a dos personas muy especiales, en las cuales, como verás, acá tengo su literatura. Ya vamos a hablar con ellos todo el día. Contanos, contanos, ¿quiénes son estos amigos? Contale al mundo, porque nos están mirando de muchos lados. Ellos son, ella es Mónica Fazzini y él es Máximo Blosteyn. Son dos poetazos, no son poetas, poetazos, les diría yo, porque son maravillosos. Que además tienen, bueno, mucho laburo hecho juntos, mucha obra hecha juntos. Y, de verdad, yo los conozco desde hace años y los admiro desde hace varios años. Realmente son una maravilla los dos. Ya los van a escuchar, ya van a escuchar la obra, los van a escuchar a ellos, a ella y a él. Y, realmente, van a ver que me quedo corta con lo que pueda decir. Además, habíamos quedado, por lo general, se hace la entrevista a cada poeta. Pero como han trabajado tanto juntos, acá es hermoso que estén los dos en el mismo momento. ¿No es cierto? Con esa fuente de frutos rojos que me deleité. Me deleité verdaderamente, me deleité. Ambos, ambos. Bueno, comenzá vos. Vos sabés que lo mejor de un poeta es hacer algo. ¿Tenés algo como para introducir a la gente? Pero sí. Para un poquito que me pongo la luz porque, viste, si no, no voy a dar. Aunque tus huesos ya no sean como el grés, cuando hasta el blanco fuga ya de tu cabeza, mientras la panza no te deja ver los pies, sigo admirando el resplandor de tus hazañas, sigo buscando algún destello en tu apagón, hallo tesoros en tus quiebres y en tu calma, soy compañera de tu abismo y de tu sol. Hoy, que el ayer solo es humo de alborada de una costa muy lejana, y el futuro se estrechó, sé que nada importa tanto como el amor, como el amor, a pesar de lo que tiembla o callado languidece, en rutinas de cocina o en un sillón, nuestra casa aún palpita. Eso es amor. Hoy, las luciérnagas son ecos del pasado que filtran risas de un humor de juventud. Y sin embargo, en este ocaso, capturamos más de una de ellas, con su prisa y con su luz. Yo sigo envuelta en la canción de tus alondras, mis laberintos aún se aquietan con tu voz, y es tu manía abrir senderos en mis rocas. No es imprudente aseverar que esto es amor. A pesar de Mónica Fassini. Estupendo, estupendo. Pero yo te voy a contestar con algo. Así después damos entrada directa y hasta las seis de la tarde hablamos con ellos. Y te cuento, te cuento que detrás de una puerta, de un décimo piso, hay una canilla goteando una herida, unos platos sucios, restos de otra vida, y una sombra vana contra la pared. Por una ventana se enfría la noche. La cama, un revuelto de recuerdos viejos, lágrimas perdidas detrás de un espejo y un whisky. Un whisky que gime después de comer. Allá, allá donde no llegan los árboles más altos y la ciudad de Vela, que hay anchos horizontes con el silencio antiguo de quien sabe solo un hombre. Se encadena con su pena de amor. A veces, a veces lo visitan difusas manchas rojas. Son como golondrinas que añoran primavera. Lo abruman con destellos de aquella luz viajera que en el décimo piso ya nunca más durmió. Arriba, arriba a penumbras que siembran la ausencia, pero abajo siguen tiritando las cosas, rugen las bocinas, sus cuitas furiosas, y laten los semáforos del anochecer. Y tras de la puerta, en un décimo piso, con tristeza férrea, se aquietan las horas y una sombra vana, parece que llora, mientras sangra un whisky, mientras sangra un whisky después de comer. Máximo Blorstein. Y ahora sí, verdaderamente. Dos maestros. Ahí los tenés, Lucrecia. A ver, hablen entre ustedes y yo después voy interviniendo con la música, voy interviniendo con todo lo más. Porque le quiero comentar algo a Mónica, porque Mónica tiene una obra que se llama Papel mojado, que se podría hacer un compendio de lo que es del surrealismo y del realismo mágico. Pero después vamos a hablar de eso. Es como metiéndose en el subconsciente y en lo onírico. Y esa poesía que aflora es un Buenos Aires que sale como de las sombras. Pero después hablamos. Ahora es todo tuyo, Lucrecia. Y yo me quedo acá. Mira. Mira que acordate lo que me estás diciendo. Me das la palabra, olvidate. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien. Agradecida de estar aquí, emocionada con las lecturas que hicieron. Para nosotros, escuchar y recitado por otro, los temas, es absolutamente conmovedor. Es una vuelta distinta. A mí me fascina la canción porque está en permanente transformación. Tiene que cada versión es una aventura, es algo nuevo. y escuchar los textos hablados, así, dicho, de esta manera, precioso. Pasa como a volar, ¿no? Se va de vos, se va completamente de vos, o sea, de vos, ya está, ya es libre, voy a la sola, cada uno la agarra. Yo siempre digo que cuando uno agarra una obra, la obra pasa a ser del que la interpreta en el momento que la interpreta. O sea, el autor fue una autora, ya está. Pusieron su talento, pusieron su conocimiento, pusieron su pasión, todo ahí. Una vez que la terminó, pusieron esto, ya está, ya es de cada uno de los que la agarren, viste, ya está, no les pertenece más la obra. Siempre digo que la única diferencia que hay entre un intérprete y el autor, es que los intérpretes no cobramos esa de ahí, pero que... Pero son nuestros. Nosotros tampoco, ¿eh? No lo voy a dejar muy bajísimo. Máximo, ¿cómo te va? Porque si no yo empiezo a hablar con uno. ¿Cómo estás, Máximo? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes, y bueno, suscribo lo que dice Mónica, las cosas que escribimos o que hacemos, son como los hijos que después se van y tienen su camino solito, digamos. Tal cual. Y bueno, cuando una persona, cuando un cantor dice, voy a hacer de fulano y me engano tal tema, en realidad lo que es, es así textual, lo está haciendo el tema. Así es, así es. Un intérprete hace el tema en el momento que lo canta, es así, es verdaderamente... ¿Sabés qué, Lucrecia, es como esos dibujitos y esos bocetos que hago yo? Yo veo una cosa, para vos significa otro, para Mónica otro, y para Máximo otra cosa, ven otra cosa en ese dibujo, o en ese escrito, o en ese cuento. tal cual. Y esa es la maravilla, esa es la maravilla de lo que yo encontré en los textos, sabés que me gusta analizarlos, y hay uno que me volvió así medio raro, que se llama sobremesa de Máximo, que me dejó así, como Gris y Marrón de Mónica. Gris y Marrón es el ser, y la diferencia entre el ser y estar, explicada en tango. Esa es la diferencia entre el ser y el estar, explicada en tango, y después se manda atrás una cosa así, como papel mojado que me dejó, sabés, porque para impresionarnos, uno ya viene de todos los días, todos los días, todos los días, tiene que pesar. Es lo que me pasa a mí, cuando vos cantás, yo no sé si sos mejor de María Calas, pero que me emocione, y que se me llenan los ojos de lágrimas, me pasa. Y eso es lo que importa. Totalmente. Y lo que importa es la emoción, yo digo que lo único que importa a mí, por lo menos, cuando leo algo, cuando escucho algo, o miro un cuadro, es que me emocione, lo demás no me interesa, que si la técnica, que si la... No, no, no. Me importa que me emocione, ¿qué fue utilizado para llegar a eso? A mí no me interesa. A mí me interesa que me llegue a la emoción. Eso es lo único que me importa. El arte para mí está absolutamente asociado al ser, a la emoción, a lo más profundo. Saca de uno lo que uno tiene, que uno no puede expresar. A veces al observar, hace que a uno le aparezca algo, y eso es arte para mí. Eso es arte. Bueno, contame, Mónica, ¿qué estuviste haciendo artísticamente en todo este tiempo, de este año, esta era que estamos viviendo? Durante la pandemia. Le puse era yo, fíjate vos que... Muy bien, muy bien. Una forma distinta. Claro. Sí, claro. Algo un poco más saludable suena. Yo estuve haciendo... Bueno, por un lado estuvimos con Máximo haciendo un video de cada uno de los temas del disco. Que fue todo un trabajo hacer eso. Porque teníamos preparado para presentar el disco, y como eso quedó trunco, pensamos en un plan B, que fue hacer un video de cada uno de los temas. Son 14 temas, 14 cantores distintos. Cada disco es 14 temas, 14 cantores distintos. Lo cual es un emprendimiento casi imposible. Y así que hicimos los 14 videos. ¡Wow! Y... Sí, sí. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo, realmente! Se los encargamos a Diego Bennett, que con la hija que estudia cine los estuvo haciendo, pero bueno, íbamos haciendo nosotros el nexo con los cantores para que se pudiera conseguir una cantidad de cosas. Bueno, un trabajo. Claro, claro, claro. Así que hice eso, y después saqué dos libros que también estaban ahí en la gatera, pero que la pandemia fue, digamos, la impulsó al haberme quedado encerrada. Yo que soy muy activa. Te entiendo. Salí en dos libros. Pero digamos, el otro día presentaste uno. El otro día fue el último que presentaste. Sí, presenté uno que fue el viernes. El viernes, exacto. El viernes. El día del tango. El día del tango, además, justo coincidió, medio de casualidad, no fue pensado, que se llama Ay, mi amor. Y el otro que presenté hace poco tiempo también es Por el ojo del pincel. Dos libros. Me llamó la atención ese título. Hubo dos títulos que me llamaron la atención. Por el ojo del pincel, uno, y hay otro que me encantó. Me encantó Cuidado Tango Fresco. Esa me encantó. Ah, Cuidado Tango Fresco es de la Academia del Tango. Es buenísimo ese título. Sí. Me encantó. Además, la creatividad continua, ese gris, ese azul gris que tiene Buenos Aires, o sea, cómo lo manejas vos y cómo lo maneja Máximo. Trabajan juntos y con una paleta que termina unificándose, pero van desde el abajo a la arriba. Es como una compensación hermosa. Es una compensación hermosa. ¿Y qué te parece, Lucrecia, si compartimos con toda esta audiencia? nos están mandando saludos de Comodoro Rivadavia y de Rawson. Mirá, ¿qué te parece si compartimos algo de música? Sí. No sé, era así algo que decían como de mi orilla a tu orilla. No sé cómo venía la cosa. Algo de eso. Algo de eso. Un texto estupendo. Un texto estupendo. Yamila, por favor, les cuento que Yamila es la operadora técnica, es la que logra que todo esto salga como sale y si algo sale mal es culpa nuestra porque ella es impecable. Vos sabés que, ustedes saben que no la conozco porque nos encontró la pandemia a través de un teléfono. Así que algún día nos saludaremos. Y ahora sí, Yamila, por favor, de mi orilla a tu orilla. Compartámoslo con todos. De mi orilla a tu orilla hay un mar que se alza en caballos de fuego ni un sendero de luna ni algún pez que en su lobo nos quiera acercar. De mi orilla a tu orilla a tu orilla nuestros días son lanzas y las horas heridas hay legiones ardientes de relámpagos ciegos que cortan la luz. rojo, rojo, rojo en mi ciudad como un ángel encendido o el tizón de algún rencor puentes, puentes en el mar son los pájaros de viento que te invitan a su hermana. de mi orilla a tu orilla el amor monta en velo sobre tigres roidos con las rayas borrosas y el orgullo empapado no sabe flotar. de mi orilla de mi orilla a tu orilla la babel no se aturde unas sombras trepidan esquivando palabras y hay un par de avenidas leyéndose mar rojo, rojo en mi ciudad como un ángel encendido y el tizón de algún rencor puentes, puentes por aquí son bastión de lo insensato cuando llevan corazón. Igual en el barrio se dice que en los días y noches de unicornios perdidos lloverán los azules y que allí en las barrancas por más sabias y franjas van a ser las magnolias las que guarden la magia que unirán las orillas así sin más en otro lugar. la luna la luna la luna la luna Texto, música e interpretación de Primera. Chico, les digo algo. Allá están almorzando porque me dicen, estupendo programa desde California. ¿Qué es ahí? ¿Qué están almorzando? Bueno, buen provecho. Así de qué. Y ahora sí. ¿De quién es esta obra? ¿De quién de los dos es la obra? Porque yo desconozco. Esta es mía. La música es de Marcelo Saraceni, que es una bella música. Marcelo, sí, maravillosa. A mí, por esta, me dieron el Hugo del Carril en el 2017. Ah, era esta obra. Como letra, es esta obra. Maravillosa. Y bueno, canta Esteban Riera. Ah, Esteban, bueno, claro. Y tiene la dirección musical de Norberto Bógel. Uf, claro, claro. Piano y bandoneón, Norberto Bógel. Sí, 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 sí. Bueno, con trabajo a Merice. Y... Adolfo. Adolfo, ojalá. Ah, el violín. Ah, es un violín. Mira, ese violinista lo conozco porque está en una banda en la que canta una amiga mía y que se llama La Fide. Y por eso lo conozco, Adolfo. Es maravilloso, realmente. Un violinista de primerísima. Es un equipo tremendo. Y así que, bueno, todo el disco, ¿no? Tiene ese equipo con algunas variantes. Hermosísimo, realmente. Bueno, Máximo, contame vos, además de haber hecho lo mismo en el sentido de haber editado los videos y haber hecho esto del disco, ¿qué estuviste haciendo en esta era vos? Bueno, aparte de hacer una rígida cuarentena. Ah, sí, claro. Que no es poco. No. Bueno, con Héctor Gubit, otro colega, un poeta maravilloso, hacemos un programa semanal que se difunde en diversas radios que se llama Tango, Canción, Siglo XXI. Ah, qué bueno. Que ya estamos, que cada programa pasamos cinco temas diferentes de diferentes artistas y ya vamos grabados, creo que el programa 43, con lo cual ya hay 215 obras nuevas. Qué bien. Estupendo. Así que bueno, eso me insumo un poquito de buscar los temas y después mandárselos a Héctor, que después recita una parte de ellos y lo arma, digamos, yo con la tecnología seré un poco en el lado. Así que bueno. Héctor Gubit es un poeta que va a estar la semana que viene con nosotros. Ah, qué bueno, maravilloso. Lo invité hoy, mañana va a hablar Roque ya con él. Así que sí, bueno, y con él trabajamos con él. Y después alguna que otra cosita, una letrita que he compuesto. Letrita, imagino, una letrita. Una musiquita, ¿viste? Una musiquita, una letrita, un tanguito. Bueno, hablando de musiquita, antes que me olvide porque lo quiero resaltar, digamos, prácticamente los dos discos que hicimos con Mónica están hechos con la música de tres músicos que nos acompañan. Y los quiero mencionar, Beatriz Palumbo, Miguel Barsi y Marcelo Saraceni. O sea, prácticamente casi todas las obras, salvo alguna, digamos, están compuestas las músicas por esos tres monstruos de interpretación. Máximo. Sí. Sí. Estuve escuchando el material que me enviaste para que hoy pudiésemos compartir con la audiencia. Sí. Y el nivel de creatividad y el nivel del lirismo que tiene esta música es muy poco frecuente. O sea, me retrotrajo muchísimo al post-piazolano. O sea, aquella, agarelo, me parecía agarelo, ese estilo, ese estilo profundo y lírico de tango. Unas interpretaciones estupendas. ¿Y qué te parece, Merico, si escuchamos algo de Don Máximo? Y ya que está esta gente almorzando, le podríamos pasar una sobremesa. Un texto estupendo. Chicos, para ustedes que nos están escuchando, no les contento de estar de sobremesa, va este tema. Y solo como comienza, ya te abre 200 imágenes para ver a dónde va. Y dice así, dice, uno está metido dentro de uno, aturdido por el humo de su propia irrealidad. Sigue tropezando con las piedras de las mismas calles huecas sin saber, sin saber a dónde va. Por favor, Yamila, sobremesa. Y compartámoslo con todas las personas. Uno está metido dentro de uno, aturdido por el humo de su propia irrealidad. Sigue tropezando con las piedras de las mismas calles huecas sin saber a dónde va. Quiere conservar lo que no tiene, conquistar lo que no puede, recibir lo que no da. Sordo con su altera melodía. Uno olvida que un buen día ya no se despierta. Y chao. Uno, igual que vos, igual que él, es un muñeco de papel, flameando contra un viento helado. Vive refugiándose en su piel, por un oscuro andar y ver, y un escozor en el costado. Mientras, oh, sabés, y yo también, el tiempo pasa como un tren por esa vía sin regreso. Estoy descarrilando y te confieso que el vino me pegó muy mal. Lucho con mis miedos escondidos, miedos con lo que el olvido siempre sale perdedor. Yo no sé si a vos también te pasa, pero hay veces que me atrapa un cansancio inquisidor. Uno tiene cosas en su historia que no salen por la boca y se anidan con rencor. Y hoy, en esta larga sobrevella, hurga el vino, en mis flanquezas, digresiones del alcohol. Uno, igual que vos, igual que él, es un muñeco de papel, flameando contra un viento helado. Vive refugiándose en su piel, por un oscuro andar y ver, y un escozor en el costado mientras, oh, sabés, y yo también, el tiempo pasa como un tren por esa vía sin regreso. Estoy descarrilando y te confieso que el vino me pegó muy mal. Estupendo, o sea, la letra estupenda. Y ahora te paso esta carta, me digo, porque siempre es interesante aquello que uno puede ver y que un artista, un intérprete como vos, sabe decir. Este tango, durante todo el tiempo que lo escuché y lo anoté, me sugiere a investigar aquellas esquinas escondidas del alma. Es una cosa extraña, son esquinas que no son reales, son las esquinas que están adentro. Es fantástico, este tema es fantástico. O sea, hoy tenemos a dos poetas que verdaderamente nos están haciendo temblar. Y te paso la palabra porque vos, como intérprete, como artista, con lo buena y gran artista que soy yo, te voy haciendo muchas cosas, vas a saber interpretar y preguntarle a Máximo todo eso que yo tal vez no sepa preguntarle. Máximo, ¿qué de este año, digamos, de este tiempo, la obra que hayas escrito que tenga que ver, digamos, con tu sentir? ¿Hay una obra que hayas escrito que tiene que ver específicamente con tu sentir de lo vivido este tiempo? En este tiempo, te hablo. En este tiempo. ¿Pudiste volver a eso? No sé si hay alguna específicamente. Yo creo que uno siempre escribe sobre uno. O sea, no porque uno lo haya vivido, sino porque hay cosas o que le contaron o que lo soñó, que yo creo que es lo que uno es. Yo creo que yo soy un poco de todo lo que escribí, digamos. No porque me haya pasado todo, por supuesto. Pero hay algún tema que yo hablo de la realidad actual, por ejemplo, el 3000 también, pero esa es otra cosa, digamos. Hablo de una realidad general, digamos. Claro. En cuanto a los temas, posiblemente Sobremesa sea un poco más íntimo, digamos. Se hace a uno de los más íntimos. En realidad te pregunto esto porque yo, durante este tiempo, más de una vez, con los variables estados de ánimo, como el pronóstico, los variables estados del tiempo, estados de ánimo, más de una vez me dije, ¿por qué no seré poeta? Para escriter o juro. ¿Cómo me gustaría poder volcar todo esto que me pasa? Decía, cuando entraban esos altibajos emocionales, estados de ánimo raros, diferentes y desconocidos. Y yo decía, ¿por qué no poder escribir si yo fuera poeta? Y ese, si yo fuera poeta, escribiría esto que me pasa. Por eso hago esta pregunta. Y vos, Mónica, ¿pudiste escribir algo específicamente de eso? Yo escribí algo, no en canción, sí escribí, tengo un empezado, un libro que quién sabe cuándo lo termino, que se llama Pandemonium. Y tiene algunos poemas que son de esta época. Máximo, vos escribiste algo que le mandaste a Barsi, que tiene que ver con este tiempo. Lo último que le mandaste. Lo último que le mandé tiene que ver con este tiempo, sí. Claro, es así. En lo específico de ahora, digamos. Claro. A eso me refería yo, porque, digamos, yo digo siempre, es una cosa, por supuesto, tonta la que digo, los poetas, a los poetas les vinieron, cuando nacieron, palabras que nosotros no tenemos. O sea, uniones de palabras que nosotros no tenemos. No podíamos unirlas así. Yo te digo una cosa, Lucrecia, yo te conozco, digamos, no mucho personalmente, pero a través del Facebook, vos sos una poeta. A vos lo que te, digamos, yo estoy seguro que si vos te propones escribir, vos escribirías muy bien. La verdad es que... Tenés todos los elementos para ser una poeta. Y aparte tenés el del oficio. O sea, el asunto es que te pongas a escribir. Nada más. Después hay una técnica. Después hay una técnica para la canción. Eso es una técnica. Eso se aprende. Está bien. Pero una cosa, ¿sabés lo que me pasa a mí? Yo te digo la verdad lo que siento con respecto a los poetas y a las poetas. Yo siento, como en todo el arte, yo siento que hay que tener talento para las cosas. No es solamente ir a aprender a la técnica. Si hay técnica y no hay talento, o sea, sí, puedo llegar a escribir una cosa que rime, que quede prolija, que quede bien, que quede bonita. Pero otra cosa es, ¿viste? Pegar en otro lado con la palabra, las uniones de las palabras. Porque hay como una magia en la unión de las palabras. Hay como una cosa que parece que viniese de otro lado. Yo lo vivo así. Yo siento, y yo se los dije siempre, ustedes lo saben, por eso estoy tan metida en el mundo de la poesía, ¿no? Porque yo amo la poesía y a los poetas, me parece, y a las poetas, me parece que es algo maravilloso a mí la poesía. Y te juro, es algo que me conmueve por algo. Me metí en las movidas, armar movidas con poetas. Claro, la bienal de los poetas, ahora, bueno, con él estamos con esto, digamos, es como, yo tengo un amor muy especial y un respeto muy especial por la poesía. No por la poesía, ya te digo, hecha con, ay, aprendí a hacer rimas, así que voy a escribir, acá escribo así, acá, esta tiene que tener tantas palabras. No, eso no, eso lo puede hacer cualquiera, cualquiera que vaya a aprender este técnico. Como cualquiera puede tocar un instrumento, como cualquiera puede bailar, cantar, actuar, pero de ahí, hacer un arte de eso es otro mundo. Y yo creo en el arte de las cosas, ¿viste? En el arte de la poesía, en el arte de la música, en el arte, creo en el arte, en definitiva. No en esa cosa, digamos, de que si yo me lo propongo o lo hago. No sé, mirá que yo soy muy trabajadora, le pongo todo, pero tengo este pensamiento. Lo que sí creo, lo que sí creo, es que si yo quisiera escribir, tengo que intentar, intentar aprender todo lo que pueda. Y bueno, seguramente ese fuego va a aparecer y lo voy a poder hacer. Pero yo no tengo la necesidad de escribir, yo tengo la necesidad de interpretar. Me gusta expresar cantando, con la palabra cantada. A mí me gusta eso, ¿viste? Entonces, bueno, pero insisto, si yo tuviera esa necesidad de escribir, por supuesto que iría a estudiar, a aprender. Por supuesto que iría a aprender. Pero lo tengo, lo tengo, ¿viste? Los admiro a ustedes. Los tengo a ustedes. Sabes que nosotros nos admiramos entre nosotros, ¿no? Eso me encantó. Es común. Es bárbaro, porque, por ejemplo, estos dos temas que ustedes, o sea, estos dos temas de Máximo, como Sobremesa y Décimo Piso, a mí me fascinan. O sea, es como una cosa, y los vuelvo a escuchar y me encantan, ¿no? Nos pasan mucho esas cosas. En general, no sé si a Mónica también te pasa, pero yo, por ejemplo, cuando escucho que alguien recita o canta un tema, yo digo, ¿eso no lo escribís? Yo no puede ser que lo haya escrito. Eso no es mío. Te da una genidad. Te da algo. Claro, claro. Parece que se sentó al lado tuyo y te dictó todo lo que escribiste, claro. Pero no está actual. Lucrecia, Lucrecia, mira, ahora que no nos escuchan ni Mónica ni Máximo, no nos escuchan ni nos ven nada. Yo te cuento. De ahora vas a ver, porque, viste, es de decir así, ella se admira, ¿no es cierto? Pero ahora nos vamos a admirar nosotros con ella, con el texto, el clima y el juego de contraluces que hace en un tema que se llama Luna Roja. y por ahí, por favor, Yamila, esa Luna Roja y después vamos a hablar. Dale, venga. caí del arco iris a los nueve, Yo tengo en las rodillas carne viva, detrás de la sonrisa un aguacero y perros garroneando las heridas. Mi paso es de adoquín y sin embargo me crujen los otoños en el suelo. Artistas incansables me tallaron, clavaron inquietud en mi desierto, invento cada día lunas rojas, mis duendes, quita penas, se agotaron, el arte me da cuerda a mi molino, harina de un costal que es mi costado, la letra y el cincel son pan y trampolín. La música se ensancha y me da vida, yo canto porque vibro, si es que canto, escribo y voy ganándole a la suerte, orina de un costal que tomo y planto, con aires que me dio la voz de un viento sueldo. Las sábanas devoran mis mañanas, me atrapan un nubarrón de tranco largo, de noche se retuercen en mi almohada, ronquidos de fantasmas desvelados, no quiero que los míos se dejanen, quisiera al fin legar un brío blanco, recrín azul, azul y vuelo suave, tracemos campo abierto en este claro invento. Cada día lunas rojas, mis duendes, quita penas, se agotaron el arte, le da cuerda a mi molino, harina de un costal que es mi costado, la letra y el cincel, son pan y trampolín, la música se ensancha y me da vida, yo canto porque vibro, si es que canto, escribo y voy ganándole a la suerte, orina de un costal que tomo y planto, con aires que me dio, la voz de un viento azul. ¡Qué maravilla realmente! ¡Qué hermosura! Contanos quiénes acompañaron a esta poesía, quiénes le dieron esa vida. ¿Qué les interpretó? Nora Roca, la voz es de Nora Roca, la música es de Beatriz Palumbo, hermosísima también, es tremendo, y después, bueno, el mismo equipo de gente, así que... Los músicos los mismos, Norberto Bojel en piano, el bandoneón, Adolfo Hashman en violín, y... Roberto Americe, también Americe en contrabajo. La verdad que son maravillosos, son... ¡Qué equipo! Los arreglos son de Norberto Bojel. Sí, no sé si a Norberto lo conozco, hace muchos años, es un gran músico, sí, realmente. Sí, es tremendo. Es muy delicado todo, ¿viste lo que se escucha? Es muy delicado. Las músicas son muy conmovedoras, pero además depende mucho de los arreglos, ¿viste que a veces un arreglador te puede embellecer un tema o te lo puede tirar abajo? O sea, depende lo que haga. Es muy lindo, realmente. Muy, muy lindo. O sea, se nota que está en función de la obra. Eso es lo que yo sentí cuando escuché. Realmente, muy lindo, muy lindo. Conmovedor. Me encantó, me encantó. No sé si quieres decir algo, Roque. Sí, Lucrecia, vos tenés algo ahí, porque los minutos es tirano y cuando ya me empiezan a poner acá los carteles es que nos están faltando unos minutos. Vos tenés algo ahí para leer de Mónica Fazzini, porque yo tengo algo de máximo. A ver, ¿qué nos vas a regalar? Si vos supieras la audiencia que estamos teniendo, después te voy a mandar la foto de acá de la pantalla. O sea, que todos con dedito para arriba. Estupendo, estupendo. Como no podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. Es una tarde muy especial, realmente. Tenerlos a ellos es un placer. Es un placer a ustedes, Mónica y Máximo. Han hecho un encuentro entre ustedes que es como una fortaleza poética. Eso es lo que yo siento con ustedes dos. Entonces, me encanta, me encanta que estén acá. De verdad, me encanta. Y de trabajo, fortaleza de trabajo. Totalmente de acuerdo. Bueno, claro, no se daba acá, tal cual. No se podía dar una cosa sin la otra, ¿no? Si uno solo tirara del carro, es distinta la historia. Pasan otras cosas distintas, pero acá se nota que están los dos en la misma frecuencia, en la misma cosa. Es maravilloso. Me encantan, me encantan. Agarré un fragmento yo, que me gustó, Rojo. Vos ves que me preguntabas si yo tenía algo de Mónica entre papeles acá. Y tomé un fragmento que me gustó mucho. Soy la tarde que se ahoga y no sé flotar en albas. Soy Penélope enclavada en Buenos Aires. Ya ni sé tejer bufandas. Y lo nubes, y hago ovillos que no cesan de enredar desesperanza. Soy el frío calahuesos de la espera. Y hasta fe de una quimera desahuciada. Cuando anhelo el palpitar que perfore este silencio funeral. Y no llega. Se llama Soy Penélope. Tomé un fragmento. Me encantó, me impactó. Me pegó en algún lugar mío. No sé, algo me pasó. Hermoso, realmente, Mónica. Me encantó. Y vamos a compartir, Lucrecia, ¿qué te parece algo de Máximo que yo elegí? También es un pequeño fragmento. Porque quiero que nos vayamos con un tema de Máximo que me gustó mucho el título. En el 3000 también. Con ese nos vamos a ir. Y en el 4000 también, ¿no es cierto? Es así, porque va a seguir siendo la vida, va a seguir siendo el mundo. Y en el 5000 también, ¿entendés? Y dice así, hay un tema de Máximo que dice, da vueltas y vueltas la vida, la vida vestida con largo y fras. Da vueltas como una gaviota, milagro que flota costeando la mar. Doy vueltas con mi pensamiento, atento al momento de verte llegar. Doy vueltas, febril, andariego, tenaz como el fuego, dulzón de mi vals. Dan vuelta la tierra y la luna y es una fortuna la noche y el sol. Doy vueltas mordiendo la duda, coral que desnuda mis ansias por vos. Da vuelta la audaz mariposa y posa en la rosa su beso final. Da vuelta mi loco destino, surcando el camino, dulzón de mi vals. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué tarde hermosa! Gracias Lucrecia, porque aquel día que tiramos la idea y vos dijiste, yo sé a quién voy a llamar, de todo corazón te lo agradezco porque son todas joyas. Son joyas, son joyas, totalmente. Sí que tenemos pocos programas este año, pero bueno, el año que viene, si Dios quiere, vamos a seguir y ahí estaremos con programas más extensos. Ya será un ciclo completo. Claro, tal cual. Te voy a pedir permiso a Mónica y a Máximo acá públicamente, si en algún momento los puedo llamar por teléfono en privado, porque con vos, Mónica, quiero hacerte una devolución sobre papel mojado y sobre gris y marrón. Y a vos, Máximo, quiero hacerte una devolución sobre acaso. Me hicieron temblar, me hicieron temblar. O sea, en tu caso, Mónica, era el surrealismo, o sea, lo onírico llevado a la máxima expresión y Máximo es una pintura, es una acuarela, pero que se va diluyendo en la propia acuarela. Pero eso no tenemos tiempo. Gracias. Mérico, nos están quedando, ya te digo, mira, acá me están diciendo, nos están quedando cinco minutos, así que nos queda como para despedirnos. Para que digas las últimas palabras de este programa, porque nos vamos a ir con el 3.000 también. Y yo lo hubiese puesto en el 5.000, en el 6.000, en el 7.000, porque así es la vida. Mérico, yo me estoy despidiendo hasta el domingo que viene, agradeciéndole a cada uno de ustedes, a vos, Lucrecia, por esto que me estás permitiendo vivir, a vos, Mónica, y a vos, Máximo. Bueno, el micrófono es tuyo, Lucrecia, y después nos vamos, sí, porque Yamira lo tiene preparado, lo que vaya del 3.000 también. Hasta el domingo que viene. Bueno, gracias Mónica y Máximo, realmente, gracias por la poesía, gracias porque realmente nos hacen levantar cinco centímetros del suelo, de verdad, con la escritura, con lo que escriben, con el arte que tienen, sinceramente, es un vuelo estar con ustedes, sinceramente. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa, gracias de verdad. Gracias a ustedes, y desde ya que autorizado a llamar. Gracias, gracias Roque, nos vemos el domingo. Nos vemos. Chao. Gracias, gracias. Chao. Chao. Aunque estés vacunado contra el absurdo, siempre hay algo que logra sorprenderte, porque esta realidad pega tan fuerte, que lo que fue sagrado se hace burdo, en cuantos meas un poco hay un balurdo, que te hace barruntar que fuiste usado, y un chanta sin ponerse colorado, te emboca con un cuento de moral, y en este todo vale las cosas que hay que ver, si no pagas peaje, no hay arca de noé, por guita baila el gol, y el implacable juez, el alto funcionario, y el perejil de a pie, burlando los pudores, se suman al bordel, el que lava de casto, y el chorro de cartel, así pinta la historia, descabellada y cruel, del siglo XXI. ¿Y cómo viene el tren, si al fin quedara alguno, en el tres mil también? Si sos ancho de espada, no hay problema, si sos cuatro de copa, estás perdido, el mazo no baraja un dios jodín, que dice a quien perdona, y a quien quema, así es como funciona este sistema, de un mundo que se asoma al precipicio, porque si no se para este desquicio, seguro que esto che, termina mal, y en este todo van, las cosas que hay que ver, que sos un flor de otario, si haces lo que debes, los guantes blancos, fue con trampa de la ley, y hay pibes que van presos, desde antes de nacer, las aves de rapiña, no paran de roer, y a pocos nos importa, qué pasará después, así es el despelote, desaforado y cruel, del siglo XXI, y como viene el terén, si al fin quedara alguno, en el 3000 también. Comienzo de Espacio Publicitario, en Conexión Abierta.